Bueno señores, contrario a lo que había dicho el Athletic y el Los Ángeles Time, la MLB inició una investigación desde ya sobre el caso Shohei Ohtani. Así es, se espera que la MLB esté entrevistando a Shohei Ohtani, a su ex intérprete, también hay una situación y es que según las reglas de las grandes ligas, Shohei Ohtani podría negarse a estar en esta investigación, aparentemente él podría hacer que esto se maneje por otra vía, que no necesariamente tiene que ser esa. Esos son asuntos que están abiertos a la investigación sobre el asunto que rodea a la estrella de los Toyers de Los Ángeles y a su ex intérprete, entre otras personas. Así es que se espera que se solicite la entrevista de todas las partes en donde incluiría a estas dos personas para que cooperen, dado que ya Ohtani trabaja en el béisbol, pero en el otro caso de su ex intérprete, Mizuhara, pues ya no, pero igual ambos podrían negarse y hacer que sus abogados manejen esta situación. Pues como decía, ellos tienen el derecho a negarse y a cooperar como miembros de la asociación de jugadores, que es en el caso de Ohtani, Ohtani también podrá invocar su derecho. Eso es según la interpretación que procede de arbitraje a negarse a cooperar debido a una investigación criminal. O sea, es el típico caso para que la gente no entienda que esto es solamente de béisbol que se trata. Esto es como decir, bueno, vamos a negociar esto, coopera con la investigación. Dime la verdad, dime cuál es la situación y nosotros vamos a negociar esa parte. A eso es que me refiero, para que la gente no vaya a malinterpretar esto y esto es, esto se conoce como cualquier cosa, como cualquier caso normal en este caso de la investigación. Usted puede negarse a colaborar con la investigación, sino que entonces un tribunal va a decir sobre eso o lo que sea. La Mayer League Baseball ha estado recopilando más informaciones. Recuerden que incluso la oficina de Matthews en su casa, mejor dicho, Matthews, que fue el corredor que sirvió para hacer las apuestas, fue allanada. Esta es otra persona que obviamente está bajo investigación federal, porque recuerden que este es un caso federal que lo está llevando. La investigación de California está siendo llevada por el tema del FBI, porque no se trata de un asunto meramente sencillo. Se trata de impuesto y usted sabe que aquí en esta nación son muy delicados con esas situaciones. Así es que el portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles y de las oficinas fiscales del Distrito del Condado de los Orange dijeron que no estaban investigando hasta el momento, pero que ya luego se la Fiscalía Federal del Distrito de California informó que ya iban a iniciar las investigaciones sobre este caso. Así es que esta situación se pone interesante desde el punto de vista. No es que uno quiera que esta situación recaiga. Yo espero que Otani no esté involucrado en esto, pero recuerden, si él está involucrado, las situaciones se van a complicar porque eso es muy, pero muy delicado, señores. Una de las cosas más extrema, delicada es eso de las apuestas por lo que implica eso, señores. Ni siquiera por la apuesta como tal, sino lo que implica esa situación de, imagínense ustedes, que eso se puede malinterpretar, que un juego que estén jugando los Dodgers, para decir un equipo, porque puede ser otro, esté apostando y que regularmente eso, cuando pasa eso, el equipo apuesta a perder, no a ganar, que son cosas bien extrañas en esto, porque es más fácil eso, es más fácil aportar a perder y jugar al contrario que aportar a ganar. Esas son de las cosas que, pues, se suceden. Señores, por favor, suscríbanse al canal si usted no lo ha hecho, deje sus comentarios, denle me gusta y gracias por ser parte de esa gran familia, que Dios les bendiga.